Hola a todos y bienvenidos a una nueva y entretenidísima clase de ahoraentiendeingles.com Mi nombre es Matías y soy vuestro profesor de inglés Muy bien, pasamos a la clase Por cierto, no se olviden de visitar ahoraentiendeingles.com Aquí están todos los vídeos bien ordenados, un curso de inglés, aquí un curso entero, los verbos modales Aquí está absolutamente todo, 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 todo lo que quieran saber, aquí está Y cuando encuentren algo que les gusta, acuérdense de darle clic aquí al botón del Facebook Que dice me gusta, que no cuesta nada, ¿vale? Empecemos con la clase Esta es la clase número 3 de esta increíble saga sobre los condicionales en inglés Hemos visto la introducción, hemos visto el condicional 0 Y ahora vamos a ir a por el condicional 1, ¿vale? Ahora, vamos a poner esto aquí Muy bien, y el condicional 1 Condicional 1 hablamos del futuro Estamos pensando en una condición o una situación en particular en el futuro Y el resultado de esta condición Habiendo siempre una posibilidad real de que esto ocurra, ¿vale? Vamos a ir a un ejemplo porque Con ejemplos vamos a aprender más fácilmente Vamos aquí If I see Mary I will tell her Si yo veo a Mari Yo le contaré O yo se lo diré ¿Vale? Ahora, ¿por qué aquí decimos que hay una posibilidad real de que esto ocurra? ¿Vale? Porque A lo mejor Yo tomo este camino Y voy a una fiesta Y Mari no está A lo mejor sucede que voy a la misma fiesta Y Mari sí está ¿Vale? Entonces, aquí hay dos posibilidades La posibilidad de que yo vaya a la fiesta Y Mari no esté Y la posibilidad de que yo vaya a la fiesta Y Mari sí esté Y en caso de que sí esté Yo se lo contaré O le diré ¿Vale? O se hará O sucederá lo que Tiene que suceder en este resultado ¿Vale? Yo de todas formas Voy a ir A la fiesta De todas formas voy a ir Por eso existe la posibilidad Real De que esto Ocurra No es una certeza Como el condicional cero Pero sí hay una posibilidad real Porque yo de todas formas Voy a ir a la fiesta Y por eso existe la posibilidad real ¿Vale? Entonces Vamos aquí Vamos a borrar esto Ajá Muy bien Y vamos a La estructura Vamos a ver la estructura De este condicional Y sería La estructura sería esta Present symbol Y Will plus base Muy bien Entonces Volvemos al ejemplo 1 Y como podemos ver aquí Para hacer el condicional 1 Bueno ponemos el if Que siempre está Luego la condición Tiene que estar en Presente simple ¿Vale? I see Mary Yo veo a Mary Esto está en presente simple Pero ahora El resultado Va a estar Va a ser con will Va a ser en futuro Más El verbo base El verbo base Es muy simple El verbo en infinitivo Por ejemplo El de cero estar Sería to be Ese sería en infinitivo La forma base Es be ¿Vale? O por ejemplo To run Que es correr El verbo base Sería run ¿Vale? Muy fácil Vamos a borrar eso Entonces Tenemos El will Aquí ¿Vale? Y luego La forma base Del verbo Que sería el Tell ¿Vale? Will tell Y ya está Es muy simple Y vamos a Vamos a seguir A ver Que borre aquí un poquitito Tiquitiqui Tin 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 ¿Vale? Bien bradito Y ya está Muy bien Vamos al siguiente ejemplo Lo mismo, si, el if y el if, present simple, Tara is free, ¿vale? Tara is free, es present simple, esa sería la condición Y luego will estaría aquí y el base verb estaría acá, ¿vale? Esto es así Entonces, si Tara está libre mañana, él la invitará, ¿vale? Entonces, digamos que esto es él y aquí hay la posibilidad de mañana, ¿vale? Esto es mañana Y dentro de mañana existe la posibilidad de que ella sí esté libre O también existe la posibilidad de que, y también existe la posibilidad de que ella no esté libre ¿Vale? Pero de todas formas, el mañana va a suceder ¿Vale? De todas formas, el mañana va a suceder Y existen estas dos posibilidades Y como existen estas dos posibilidades, pues esta posibilidad es real, ¿vale? Porque mañana va a suceder, porque esto va a suceder mañana Puede que no esté libre o puede que sí esté libre Pero de que mañana va a suceder, sí Y por eso esta es una posibilidad real Creo que me he enredado un poco ahí Así que vamos a ir al próximo ejemplo Vamos aquí Vamos a borrar Y vamos al próximo y último ejemplo Vamos aquí If they do not pass, their teacher will be sad Si ellos no pasan o no aprueban, ¿vale? Su profesor estará triste, ¿vale? If they do not pass, their teacher will be sad Otra vez, tenemos el if y el if La condición en presente simple They do not pass, ellos no pasan ¿Vale? En este caso, en presente simple le tenemos una frase negativa Y tenemos el resultado con will y la forma base Sería will y la forma base de be Ahí estamos ¿Vale? Entonces, otra vez Ellos, que están aquí Tienen dos posibilidades Pass o not pass Pueden pasar, pueden aprobar el examen O no aprobar el examen Pero de todas formas, ellos van a tomar el examen Ellos van a hacer el examen ¿Vale? Por eso, la posibilidad de que ellos no pasen Y la posibilidad de que ellos pasen Es una posibilidad real En este caso, la posibilidad real es que ellos no pasen ¿Vale? Estamos hablando de esto ¿Vale? Pero como ellos van a tomar el examen de todas formas Pues esta posibilidad es una posibilidad real ¿Vale? Y bueno, mis queridos amigos Esta ha sido la clase del condicional 1 Yo voy a cerrar esta pantallita Y la voy a volver a abrir otra vez Porque inmediatamente me voy a poner a ser el número 2 ¿Ok? Nos vemos en la próxima Peace Peace